Y seguimos hablando del presidente Danilo Medina, quien visitó la comunidad de Villa Isabela en Puerto Plata para supervisar los daños causados por las inundaciones. El mandatario se hizo acompañar de los ministros administrativos de la presidencia, de obras públicas y otros funcionarios. Se recuerda que las inundaciones ocurridas la noche del domingo en Villa Isabela causaron la muerte de cinco personas y miles de familias desplazadas.